La difusión entre los escolares de la historia del CID por las tierras gilocanas y el patrimonio de la zona incluidos dentro del cómic El Podium del CID llegada esta semana hasta el Colegio Ricardo Mallén de Calamocha. Gracias a la asociación, al Ayuntamiento de Calamocha, Asociación Mioci del Pollo y el Ayuntamiento pues que de algún modo damos a conocer actividades que hace esta asociación pero también una figura histórica que pasó por nuestro territorio y como decía también pues vamos a conocer diferentes partes de nuestra comarca y también alguna cercana que tenemos por dándoles a conocer a los más pequeños. El TVO llegó hasta el Centro Educativo Calamochino por el Ayuntamiento de Calamocha que colaboró junto con la Asociación Mioci del Pollo costeando la edición de mil ejemplares siendo la mitad de la tirada inicial. De esa cantidad, 170 libros han ido destinados al taller de ilustración junto con el dibujante Morata y el editor y uno de los guionistas del cómic Jesús Franco. Sí quisiera dar las gracias, mostrar nuestro agradecimiento en nombre del centro al Ayuntamiento de Calamocha que ha donado un ejemplar de cada libro para cada uno de los alumnos que van a hacer estos talleres, para los alumnos de cuarto, quinto y sexto y que dona también 25 ejemplares para la biblioteca del centro para que puedan ser usados en cursos posteriores tanto por el profesorado como por los alumnos del centro. En las sesiones realizadas con los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria los autores presentaron la historia y propusieron un juego de reconocimiento de lugares, acercándoles también unas bases para conocer el mundo editorial. Es un poco lo que es la historia de editar un libro con los diferentes pasos, por ejemplo en el juego este que comentaba del tema de localizaciones era que hay que decidir, hay que documentarse, hay que documentarse cómo iban los personajes. Tras ello llegaron a la parte más práctica que despertó mayor interés entre el alumnado. Ahora la segunda parte ya es un poco más práctica en este sentido en el que van a empezar a desarrollar, estos como son los más pequeñitos, pues van a desarrollar personajes de cómic. Cómo abocetar un personaje e incluso saber llegar a terminarlo, y claro en esta vez pues como porque lo requiere el cómic pues vamos a hacerlo basándose en la figura del Cid, que sepan interpretar sus propios Cid y lleguen a casa o cualquier día les apetezca dibujar y digan, hombre no estoy perdido, sé cómo empezar un personaje, cómo desarrollarlo, incluso cómo hacer unas gracietas. Y qué mejor forma que conseguir este objetivo que presentarlo de forma divertida. Pintar una flor en la cabeza y no le es de miedo, ¿sabes? O sea, es tratar el personaje de una manera divertida, por eso claro, no nos metemos en cosas realistas ni nada, al contrario, para que se lo pasen bien. Aunque entre los alumnos había distintas opiniones acerca de la dificultad del reto. Así, casi, fácil y difícil. Estoy viendo un poquito difícil. Más me ha gustado dibujarlo así o la boca con el bigote, la cabeza, la cabeza. Esta jornada en torno al cómic se enmarcó dentro de la semana del libro que el colegio ha organizado y en la que fomentan la lectura y el conocimiento de autores de la zona con sus distintas obras infantiles. Para Educación Infantil, la Cuentacuentos María Sancho nos va a presentar un cuento que se llama El cerdo que no podía volar, para el primero, segundo y tercero de primaria. Hoy, precisamente, y ayer, Pilar León les está presentando la historia de la grulla Josefina. Este libro está escrito por Carmen Alijarde e ilustrado por Pilar León. La publicación del Podium del Cid continuará trabajándose en las aulas del Ricardo Mallén, tanto en la materia de plástica como en las horas de lengua.